A pesar de la advertencia del Gobierno Federal de sancionar a las empresas con actividades no esenciales que operan en el país, el Grupo Electra y Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de México según Forbes, se pitorreó del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por si fuera poco, aunque Electra pone en peligro la salud y la vida de la población y sus trabajadores, le ganó un amparo a Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, empeñada en cerrarle todas las tiendas en el país, aquella que, en Matamoros, ni siquiera supo qué hacer cuando el problema del 2032. Por eso, el juez primero de distrito en materia administrativa en Nuevo León, Edgar Ulises Rentería Cabañez, concedió la suspensión a la nueva Electra del Milenio S.A. de C.B. en la primera semana de mayo, como parte del juicio de amparo 526-2020. Pero en la resolución, el juez cree que los mexicanos somos tontos, pues la medida solo es válida para las tiendas de la cadena en las que existen ventanillas de Banco Azteca, porque la actividad financiera fue clasificada como esencial durante la pandemia. La suspensión fue entregada el miércoles a los directores regionales de Electra, quienes la distribuyeron en cada una de las tiendas del país para protegerse de los inspectores del trabajo, que como en el caso Matamoros, nunca cerraron sus puertas en la zona peatonal con intereses muy oscuros. Gracias por ver el video.